¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Donde voy a completar el modo 420 El modo 420 de Five Nights at Freddy's 1 A la primera, espero ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque os tengo que hablar de unas cuantas cosas Y así de paso subo un juego clásico muy antiguo Que no muchas personas recuerdan y es con lo que empezó todo Y pasándome el modo más difícil que siempre está bien Así que, pues nada chicos, creo que antes de empezar voy a mandar un saludo a los miembros de Tier 3 De Tier 3 Y pues nada chicos, saludos para mis miembros de Tier 3 Me ha dado un pequeño infarto, la verdad Saludos increíbles para mis miembros de Tier 3 Saludicos increíbles para Miguel, para Giuseppe, para Pegamentico, para Bonnie the Rabbit Para Zafiro, para Wilber, para Plushy Gamer, para Williams Duran, para Dante Pro Rex Para Picolino, para Billy Brambo, para Checos Bond, para Doguesito, para Santiago Peraza Para Sansy Skeleton, para Borja Gigi, para Zoxorrito y para Igna Gameplay Muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Ah, y para Dieguito el chiquito Y por nada, muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Y mañana ya es fin de año, mañana ya es noche vieja Mañana es día 31 de diciembre de 2019, el último día de este año Y claro, yo hoy tenía pensado subir un vídeo Pero claro, prefiero reservarlo para mañana Ya que mañana voy a subir un vídeo especial Como para despedirme del año Un vídeo muy especial que, bueno Llevo bastante tiempo preparando Y tengo muchas ganas de subirlo Así que bueno, vamos a darle a Reddit chicos Mientras os hablo un poco de todo esto Mientras os hablo esta noche, espero que a la primera Ya sabéis que es muy difícil Si no sabéis como se completa esta noche De la noche más complicada de todo Five Nights at Freddy's 1 Os dejo justo aquí arriba O sea, justo aquí arriba Aquí arriba a la derecha Os dejo un link donde Donde yo hice un vídeo de Un vídeo tutorial de como pasarse Un truco de como pasarse esta noche Siempre, a la primera A no ser que seas un poco torpe y se te líe Pero en teoría hice Un vídeo que os habré dejado ahí arriba Donde explico como se completa Así que Si tenéis cualquier duda Podéis pasar ahí Y ya os transformaréis En unos pros de FNAF Y pues nada chicos Quería mencionar eso Que mañana Se venía un vídeo muy especial Y como hoy no quería No quería tener Dos días seguidos Sin subir vídeo He subido un vídeo hoy De un poco esto Que hoy también os digo Me apetecía un poco jugar FNAF 1 Y digo pues venga Voy a jugar un poco FNAF 1 La noche más difícil A la primera Con todas mis skills Y os comento un poco Lo que va a pasar mañana Y como va el canal Y un par de cosas Que os tengo que comentar Y pues nada Aquí estamos Mañana No os olvidéis De De activar la campanita Porque mañana se viene un vídeo Muy espectacular Espero que os llegue la notificación El último vídeo del año Os va a encantar He puesto un montón de esfuerzo Y un montón de cariño Creo que ha quedado increíble Y pues nada Vamos a ver si nos completamos esto Chicos También tengo que agradecer A mis 87 miembros del canal En efecto Somos 87 El número maldito De Five Nights at Freddy's Sois ya 87 miembros Sois una locura Sois muchísimas personas Muchísimas gracias A todos vosotros Chicos y chicas Y también a las personas Que os ven Que se ven mis vídeos Bonnie No me asustes Por favor Y sí Somos ya muchísimos miembros Gracias a todos vosotros En 2020 Podré 2020 Madre mía Como si faltase mucho Dentro de un par de días Subiré FNAF AR Comprándome a El traje O el C O no sé que compraré Pero me compraré algo de De Freddy Frostbear Ya que diste un montón de apoyo En un directo Que hice hace dos días Donde jugaba Help Wanted De ordenador Y Pues sí la verdad Así que También quería mencionar eso También quiero mencionar Que dentro de un rato Estaré jugando en Twitch Estaré jugando en Twitch A No sé que estaré jugando A algo Tenéis mi Twitch En la descripción Al igual que mi canal secundario Donde subo Reacciones Como a Steven Universe Future Que me gusta mucho Y Y pues nada También tenéis mis redes sociales Donde podéis Epa Chica Chica va a entrar ya Donde podéis Mandar cualquier mensaje Que yo os voy a leer Me podéis mandar mensajes Por mi amigo Por mi Instagram Y por mi Twitter Lo tenéis en la descripción Just Junto a mi canal secundario Y a mi Twitch Y quiero decir Que En el siguiente vídeo De FNAF AR Mandaré un saludo A todas las personas Que donaron En el último directo De Hellwanted Que hice Y también Haré una recopilación De todos los memes Dibujos Y personas Y personas que han comprado Con mi código Código GG Si tenéis un dibujo Un meme Sobre el canal Obviamente Y compráis Con mi código Me lo pasáis Por alguna de mis redes sociales Y en el próximo vídeo De FNAF AR Saldréis al final Del vídeo Así que ya sabéis No perdáis la oportunidad De una especie Que mención En uno de mis vídeos Así que Pues nada chicos Lo que os digo Este vídeo Realmente es un poco Como Podríamos decir Un poco De relleno Un poco De relleno Naruto Podríamos decir Básicamente He hecho este vídeo Porque quería Quería jugar De FNAF 1 Quería explicar Pues nada Mandar muchas gracias A todo el apoyo Que estéis dando Que es descomunal Últimamente Y también mencionar Esto de que En el próximo vídeo De FNAF AR Haré la recopilación De dibujos Memes Y tal Y La verdad es que Nada Ya os podéis ir del vídeo Y he dicho todo lo que tenía que decir Tenía que decir Que mañana se ve Un vídeo muy especial Que actives la campanita Y haceros un poco De spam De mis redes sociales Y deciros Que dentro de Nada Dentro de un par de días Haré la recopilación Así que Ya Si tenéis cosas que hacer Os podéis ir perfectamente El vídeo Esto es un vídeo importante No os tenéis que quedar Hasta el final Este es un vídeo Como de chill Que podremos decir Un vídeo de chill Donde voy a hablar un poco Del canal Y me voy a pasar La noche más difícil De chill Lo cual no está siendo Demasiado fácil Ahora mismo La verdad Me estoy agobiando Un poquito No sé Ah Foxy 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 Oh Shit Dos Sugar Vale Vale Voy bien Voy bien Voy bien Keep calm Relajar Esas Esas Spanktetas Relajar Relajar Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien No estamos muertos Estamos vivos Vale Tengo la cabeza En mi Vale Todo bien Vale 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 Estoy bien Chicos Me está complicando Y no quiero morir No quiero morir Ya que El rey hispano De Five Nights at Freddy's No puede morir En esta noche Tan fácil Verdad que no Frederico Mercurio Verdad Muy bien Muy bien Es que me entra pánico Me entra como ardor de estómago Cada vez que juega esta noche Es como Es como algo malo Es como que Es algo malo porque Me queda 30% de batería Y son las 3 AM Y estoy gastando mucha más batería De la que debería Y chica No me está ayudando La verdad Chica no es que me esté ayudando Demasiado Ahora mismo No me estás ayudando Chica Quiero decirte Quiero decirte Chica Hace mucho tiempo Que no me estás ayudando En nada Vale Muy bien Chicos Bonnie Bonnie tampoco me está ayudando Ahora mismo Espero que Foxy Por lo que más quiera El dios Scott Cawthon No me haya mandado a Foxy Por favor 4 AM ya Como no de las 4 AM ya Chicos Oh Dios mío Está siendo más intenso De lo que pensaba esto Está quedando más intenso De lo que pensaba 4 AM ya Por favor 4 AM Oh yes 4 AM justo Si tenemos 20% Y son las 3 AM Aún estamos más muertos Que muertes Pero Puede que tengamos Una pequeña probabilidad Apostad ahora mismo Id a los comentarios Y dejad GG Games ¿Va a sobrevivir? ¿Sí o no? ¿Sobviviré? ¿Sí o no? A ver quién dice más veces Sí Quién dice más veces No Pero vale Tenéis que decirlo ahora No vale ver Si gano o muero Y después comentarlo A ver A ver ¿Qué pensáis De vuestro GG Pro? A ver ¿Qué pensáis chicos? Yo sinceramente Votaría que voy a ganar Porque soy un GG Pro De la vida Me he pasado el 50-20 No voy a pasar el 4-20 Por favor Por favor De verdad ¿Qué gamer sería yo? Si no me pasase Bonnie Te he oído He oído a Bonnie Y no me ha gustado ¿Qué gamer sería yo? Si no me paso esta noche A la primera De verdad Vale Estoy bastante nervioso No os voy a engañar aquí chicos No os voy a engañar Para ayudarme A mi operación de corazón A la Se me lengua la traba Para apoyarme En mi operación de corazón Que voy a tener que hacerme Cuando acabe esta noche No olvidéis de usar mi código GG Que es en Games87 La tienda del Fortnite Que me apoya muchísimo 15% de batería No son las 5 AM Estoy más muerto Que Don Muertini En Muertilandia No sé si vosotros Conocéis a Don Muertini Que vive en Muertilandia Pero estoy más muerto que él Básicamente No sé cómo deciroslo Pero estoy muerto Aún podéis votar Aún podéis apostar Si viviré o moriré Yo sigo teniendo fe en mi mismo Sigo diciendo que voy a ganar No lo sé seguro La verdad Tengo bastante miedo Vale Vale chicos GG Games El título del vídeo Va a ser GG Games Se pasa el modo 420 O el título podrá ser GG Games Fracasa el modo 420 Ya veré lo que hago No sé la verdad El corazón me está latiendo Bastante más rápido De lo que pensaba Que me latiría Yo pensaba que esto Iba a ser un vídeo de chill Y está siendo un vídeo De que me va a dar un infarto Chicos Y este va a ser El último vídeo del año No mañana Por favor Por favor 5 AM 6% de batería Foxy está a punto de matarme Foxy 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 Canta por favor Foxy Cántame tu canción Tom 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 Foxy Vale vale Estoy muy nervioso Venga Vale Freddy está Freddy está un poco como Que quiere entrar Pero no quiere entrar Es como que quiere entrar Pero Pero disimuladamente Freddy no se mueve Foxy me está Amando demasiado Oh my god 1% de batería No voy a tocar nada La nariz Ah Foxy No me mates Foxy No me mates Foxy Por favor No No Por favor Por favor Por favor Freddy Mira tocó tu nariz Freddy Freddy yo te quiero Freddy tocó tu nariz Mira que me la tocó Tú 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 Vámonos Vámonos 6 AM Oh Dios Yo por eso peor de lo que pensaba Chaval Dios mío Oh Tontorontoron Espero que no tenga copyright Espero que no tenga copyright Espero que no tenga copyright Porque si no No cobró Muchas gracias por el copy Vale ya está chicos Me encanta este bug de la estrella O sea me he pasado la noche 4-20 Pero la noche 6 no me la he pasado Vale chicos Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Esto que veis aquí es porque tuve que borrar los datos Para hacer un curiosidades Curiosidades de FNAF 1 Que estaba bastante relacionado con el vídeo de mañana Y si habéis visto el vídeo de curiosidades Sabéis que si le dais al CT2 Se desactivan todas las estrellas Pero ya habéis visto Me he pasado la noche 4-20 Así que obviamente la noche 6 también me la he pasado Esto no es trampas Esto no es trampas Si me paso la noche 4-20 Ya da por Ya damos por hecho Me he pasado la noche 5 y la noche 6 Como veis estoy aún por la noche 1 Como digo borré todos los datos Para hacer el vídeo de curiosidades de FNAF 1 Que ya fue hace tiempo Hace mucho que no toco este juego Por eso me apetecía jugarlo Y pues nada Me he pasado la primera La noche 4-20 Estoy bastante contento La verdad Me siento ahora más Con más confianza Respecto a Freddy La verdad Mira, mira ahí Freddy Me está mirando Y pues nada chicos Este es el vídeo Era simplemente un vídeo para Para decir Cómo iba el canal Un vídeo de chill Que se ha transformado En un vídeo de terror Progresivamente Y pues nada Acordaos de darle a la campanita No os olvidéis de pasar El vídeo de mañana Será un vídeo estreno Y pues nada No tengo nada más que decir Aquí está el modo 4-20 Si queréis saber Cómo pasarlo Cómo cuál es el truco Que he usado No os olvidéis de pasar Por el vídeo Que os he dejado antes Arriba a la derecha Así que pues nada Voy a mandar un saludo A los miembros de tier 1 A todas las personas Que están apareciendo en pantalla Muchísimas gracias A todos vosotros Ya sois una burla de personas Sois muchísimas Y pues nada chicos Lo que digo Dentro de unas orillas Bueno tampoco tanto Dentro de una hora O dos Estaré en mi canal de Twitch Jugando un poquito Así de chill Y pues nada Tengo que mencionar Ya he hecho todo He hecho spam de todo Y código GGconGames87 A la tienda del Fortnite En la descripción Tenéis mi Twitch Y mi canal secundario Y mis tres redes sociales Twitter, Amino, Instagram Por ahí me podéis hablar Y ya está Es todo el spam del día No tengo nada más que decir Así que voy a proceder A mandar un saludo increíble A mis miembros de tier 2 Saludicos increíbles M-m-m-m-m-m-m Para Adventure Freddy Para Halo Pwz Para Night Night Para Super Tony Para Prendita Games Para Tayland Foxy Para Lautaro Arce Para Minker Pro Para Valentina, Emma y Clara Para BBG Eh... 19 Ah no, perdón, BBG19, ahora este tiene uno, lo siento Para Fredoni, para GB87 Para Zinkodash, para Ana Estudio Para Cesar, para Kings Kirby Para Tebemos, para Nery Nazanael, para Frosty Freddy Para Albertofu Para Chevy, para Rebs Gamer Para Chago Monte, para Gigi Alejandro Para Roberto, para Spring Bonnie Para el Caballero Negro Para Carnet Universe, para Alex69, para Guardian20, para Youtube, LolSan Y para Ruxer y para LXST Muchísimas gracias a todos Vosotros, chicos y chicas, deis un apoyo Descomunal, y ahora un saludico para Mis miembros de Tier 3, saludos para Miguel, para Giuseppe, para Pegamentico Para PonyTheRabbit, para Zafiro Para Wilber, para PlushyGamer, para WilliamsDuran, para DanteProRex, para Picolino Para BillyBrambo, para Jack Osborn Para Doguesito, para Santiago Peraza Para SansyEsqueleton, para BorjaGigi Para Zoxorrito y para IgnaGameplay Muchísimas gracias a todos vosotros, chicos y chicas Y ahora un último saludico a las personas de Tier 1 de Twitch Saludos para Nugget, para DynamoX, para TerrorGames Para Zafiro, para Wilber y para AxeBlockGamer Muchísimas gracias a todos vosotros, chicos y chicas Y ahora antes de despedirme voy a mandar un saludo a Papo A la persona que está apareciendo en pantalla Ya sabéis, si queréis un saludo al final del vídeo Podéis dejar un comentario en este vídeo Y puede que en el próximo vídeo que va a ser muy especial Os salude También podéis o comprar con mi código y hacer una foto Y mandármelo por alguna de mis redes sociales O hacer un dibujo o un meme sobre el canal Y me lo paséis por las redes sociales Y en el próximo vídeo de FNAF-R haré una recopilación Al final de todo lo que habéis hecho En el último mes de diciembre Y pues nada, chicos Creo que no tengo nada más que decir Este ha sido un vídeo, un vídeo simple Donde me completo el 4-20 Que hace tiempo que no toco este juego Y yo, venga Vamos a despertar un poco al GG Pro Y pues nada, me he despertado aquí un poco pro Y he hecho este vídeo Así que pues nada Mañana subiré un vídeo muy especial Y nada No puedo hacer revelaciones Es un vídeo secreto Y nos vemos En la próxima A-C-U